Hola a todos, hay novedades en MidJourney. Como veis, en la plataforma que estamos acostumbrados a utilizar para crear imágenes a partir de texto, yo creé una imagen de un hombre mirando información en un móvil. Si quiero crear una imagen nueva con este rostro, hasta ahora no era posible. Ahora sí lo es. ¿Cómo lo hago? Primero, botón derecho, copio el enlace de esta imagen y creo en el modelo V6 Alpha, para eso tengo que hacerlo dentro del comando Settings, creo un nuevo comando, por ejemplo, un pirata en un barco, y pongo barra, barra, cref, esto es nuevo, la URL de la imagen anterior y las variables de tamaño, etc. Como veis, el rostro se mantiene. Ahora vuelvo a hacerlo, pero con un comando, una variable llamada CW. Cuando es 1 es que se parecerá poco a la imagen original, cuando es 100 se parecerá mucho. Con esto ya se parece bastante. Como veis aquí el hacker es prácticamente el mismo, tiene la misma cara que el pirata y la misma cara del sujeto original. ¿Para qué puede servir esto? Pues para crear novelas gráficas, para crear cómics, para crear una mascota que esté siempre presente en todos los media kits, en diferentes posturas. Las posibilidades son enormes y Mid Journey no lo ha anunciado de una forma tremenda, porque de momento está en alfa, está en pruebas, pero si tenéis la versión de pago de Mid Journey ya podéis empezar a utilizarlo desde hoy mismo. ¡Hasta el próximo vídeo!